Viva Santa Cruz Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce cambita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce cambita, flor de Santa Cruz ¡Viva Santa Cruz!